La insurrección brota por toda Crimea. Las heridas sufridas por Crimea durante la guerra con Daeim comienzan a cerrarse. El país debería disfrutar de una paz lograda con tanto dolor. ¿Por qué arde el fuego de la rebelión? Bastia, asesor de confianza de la reina Elincia, de reconocida capacidad política, está en Daeim en una misión especial. Y nadie sabe dónde se encuentran los mercenarios de Greil, artífices materiales de la recuperación de Crimea. La reina Elincia está en una situación casi desesperada, pero ordena a la caballería real de Crimea restablecer el orden en Felirai. Su único deseo es ganar la inminente batalla para así evitar una guerra civil. En rootsar, hacer una guerra civil es complejas trên la guerra civil. ¿Es posible que acert tire un poder sobre estao físico cada vez más? Es posible que se encuentran lo en el fuego contra esa causa. Pues, este han convertido cerca de parte de una Druck티. OK, este está seguro. No sé, esto tiene puede que esté siendo un buen dolor que la haría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.